¡Suscríbete al canal! Así que le esperamos afuera, ¿sí? Mire, por lo que más quiera. No la vaya a dejar ya sola. Ayúdela, ¿sí? Natalia, las cosas ya cambiaron. El sueño se acabó. ¿A qué se refiere con que las cosas ya cambiaron? No entiendo. Me refiero a que... Mamá, estábamos preocupada por ti. ¿Por qué tardaste tanto? No, ese señor no empezó a hacer un montón de preguntas. Dina, es mentira. Ella se quería ir sin usted. ¿Se iban a ir sin mí? ¿Me iban a dejar? ¿Cómo crees, hermosa? ¿Cómo te voy a dejar si estamos juntas en esto? Vamos, que la camioneta está esperando esperar. Vamos, vamos. ¡Muévete, Natalia! Yo no voy. A ver, Natalia, tienes dos opciones. Una, subirte a la camioneta, llegar al hotel, darte un buen baño e irte a cenar con nosotras. Y la otra opción es que yo vaya con el agente de inmigración y le diga que tú no mereces estar en este país. Bueno, niñas, nos vamos a ir a una clínica para que las examinen. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ustedes están recién operadas y yo necesito checar cómo están las prótesis. Si ustedes se suben a una pasarela y pasa algo, es mi responsabilidad. ¿Me entiendes? Lorena, no podemos ir de pronto al centro. Pero es que nosotras queremos conocer y tomar fotos. Sí, por favor. Bueno, sí, pero un ratito nada más. Y nada de fotografías, por favor. ¿Por qué? Porque desde ahora ustedes son modelos exclusivas para una marca. Y solamente ellos van a tomarles fotografías. ¿Por qué? Ay, mi amor. Ven, mi amor. Sí. ¿Qué novedad es? Muchas, señor. La principal es que... Bueno. Las tengo aquí, Martínez. Estamos aquí en la ciudad. Lorena, ¿y se puede saber qué diablos hacen allá? Yo no las traje de turistas. Me lo pidieron y tuve que acceder porque estaba anotando algunas cosas que ponían en peligro la operación. Bueno, está bien. Solamente dales 15 minutos y me las llevas inmediatamente a la clínica. Necesitas lo que me trajeron para decirle a Robert que eso le pertenece. Tan lindo esto para traer a mis papás. Natalia, cuando tengamos dinero le prometo que los vamos a traer. Bueno, niñas. 10 minutos y ya nos vamos, ¿eh? Hola, Lorenita. De regreso en su país. No, sí, estuve un poco más de lo pensado en Colombia, pero ya, ya estoy de regreso. Bien, bien. Y me trajo a Catalina. Por lo visto no me hizo el favor. ¿Sabes qué pasa, Titi? Que todo iba saliendo muy bien, pero al final se frustró el viaje. Pero la buena noticia es que la próxima semana ya la tienes aquí. ¿De verdad? Sí, te lo juro. De hecho, estamos sacando la visa porque acaba de cumplir 18 años. Por eso no te la pude traer en ese viaje. Eso es un noticionón. Qué rico que me traiga mi flaquita. Titi, te lo prometo. Lorena, recuerde que para esa vuelta hay una buena plata, ¿no? Yo lo sé. Y apenas la tenga aquí conmigo, te llamo para que me digas dónde llevártela, ¿sí? Bien. En eso quedamos. La niña tenía 120 gramos, la otra tenía 180, en fin. Entre las seis, juntamos el kilo de heroína. Aquí está todo. Lorenita, te lo hiciste. Hiciste muy buen trabajo, mija. Ahora lo único que tengo que hacer es llamarla a Robert para decirle a quién le entregó toda esta chulada, mija. Porque vas a ver. En el momento que se entreguen todos estos costalitos, van a quedar totalmente convencidos de que yo les soy totalmente fiel, totalmente leal. A ver, déjame ver si entendí, Martínez. ¿Tú lo que me estás diciendo es que se lo vas a regalar? Por supuesto que sí, mija. Pero solamente la primera entrega. Lorena, ¿qué no te das cuenta que es el precio que tengo que pagar para ingresar al cártel más importante de México? Tú y yo no quedamos en eso, Martínez. Tú me prometiste a mí que... Espérame tantito, mija. Ya sé para dónde vas. Tú lo que quieres es tu dinero, ¿ah? Por supuesto. Pues aquí tienes tu dinerito, mija. Ok. ¿Contenta? Sí, claro. Ahora lo importante es que vengan Catalina y las otras muchachitas. Porque sabes qué estaba pensando, mija. Si trajéramos para México media docena de niñas, haríamos mucho dinero, mi amor. Tanto dinero que podríamos retirarnos en un futuro no muy lejano de este negocio. Ay, Martínez, de verdad que me extraña. Me extraña mucho que estés hablando así. Tú sabes perfectamente que todas las personas que se meten a ese negocio no pueden salir. Ah, no, pues eso sí. Bueno, pero no perdemos nada con intentarlo. Yo tengo... Tengo que hablar contigo de otra cosa. Me llamó el Titi. ¿Y qué quiere? Quiere que la próxima semana le traiga a Catalina y se la voy a traer. Y por ahí yo estaba pensando que... A lo mejor te interesa saber dónde vive el Titi, ¿no? Podrías aprovechar y mandarle un regalito. Como un agente de la DEA, por ejemplo. ¿Se puede saber cuándo operan a Catalina? Esta semana. Ah, muy bien. Entonces yo voy a empezar a coordinar la salida de circulación del doctor que la va a operar. ¿Qué? ¿A poco te afecta? Lorena, en este negocio a veces tenemos que hacer cosas fuertes y difíciles, aunque nos suela, pero tenemos que hacerlas, mija. Así que tranquila. No, no, yo estoy tranquila, Martínez. No es que me afecte, pero no te puedo negar que ese cirujano me simpatiza. Además, ha hecho muy bien su trabajo. La mercancía, Martínez, llegó a salvo. Pues sí, mija, pero ¿qué? ¿No te das cuenta que es un charlatán? De un momento a otro este tipo va a empezar a echarse unas cuantas copas y va a abrir el hocico por todos lados. Ya está timbrando. Si Robert me recibe, mañana mismo me voy para Estados Unidos. Sí, señor, buenas noches. Señor Martínez, qué gusto no irlo. Igualmente, señor, pues solamente para decirle que ya le tengo lo prometido. Qué bien, qué bien. Me gusta su eficacia y su cumplimiento. Ah, pues muchas gracias, señor. Y solamente que me diga quién se lo entrego o qué hago con esto. Ok, voy a hablar con mis hombres para coordinarlo todo y lo estaré llamando mañana en el curso del día. Ah, cómo no, señor. Aunque, mire, para serle sincero, a mí me gustaría hablar personalmente con usted. En un par de días estaré en Ciudad de México. Podríamos hablar allá. Ah, pues eso está magnífico, señor. Yo espero su llamada y yo lo veo por allá. Porque, mire, la mera verdad, a mí me gustaría hablar de otros negocitos con usted. Muy bien. Estoy dispuesto a escuchar nuevas propuestas. Así será, señor. Hasta luego. ¿Y cómo se sienten? Mejor, con ganas de levantarnos rápido de esta cama para poder ir a trabajar. Ay, sí, ya no queremos perder más tiempo, queremos conocer. Y como dice Natalia, trabajar para irnos de compras. Bueno, yo, yo con respecto a eso quiero decirles algo. A raíz de todo lo que ha pasado, los empresarios han decidido cancelar todas las presentaciones. ¿Qué? ¿Qué? No, pero, Lorena, usted no nos puede hacer esto después de tanto esfuerzo, de dos operaciones. Yo me volé de mi casa. Mi reina, aquí no se retrasen ningunas presentaciones porque una niña es enferma. Siempre va a haber un reemplazo. Ay, por favor, dígales que nos esperen. Si nosotros en tres días ya vamos a estar listas. En primer lugar, no son tres días, mamacita. Son ocho días. En segundo lugar, yo se los planteé y no se pudo hacer nada. Entonces, yo pienso que ustedes se tienen que regresar a Colombia. Estuve hablando con Robert y me dijo que por fin me va a presentar al jefe de jefes del cartel de Juárez. A Fernando Rey. ¿Lo conoces? Lo conozco muy bien. Muy bien. Se hace llamar Fernando Rey porque la policía no conoce su verdadero nombre. No se ha dejado rastrear. Y borró todo tipo de huellas de su acta de nacimiento. Es un hombre muy importante. Tan importante que yo me atrevería a decir que es el único hombre que trae en jaque a las autoridades. Y no solamente de México, ¿eh? El mundo entero. Era nada más. Tienes que tener mucho cuidado con él, Martínez. Mucho cuidado. Yo al principio le suministraba mujeres. En México. Se las traía de Colombia. Tres. Desaparecieron de su finca. Es enfermo. A las menores de edad. Adicto. A las niñas. Bueno, ¿y se puede saber por qué todo este relato? Fernando Rey tiene una vieja deuda conmigo. Quiero que me ayudes a llegar a él. ¿Y a cambio de qué? De todo lo que estoy haciendo por ti. No. No, espérame tantito, Lorena. Tú no has hecho nada por mí. Todo lo has hecho por ti porque estás ganando dinero y muy fácilmente. Pero me estoy arriesgando demasiado, Martínez. Demasiado. Y si los del cartel de Tijuana se enteran que yo estoy jugando doble, me van a matar. Yo lo sé. Yo sé que me van a matar. ¿Me entiendes? Está bien, está bien. Está bien. Me convenciste. Nada más que permíteme decirte algo, mi hija. Tú me dijiste que a Fernando Rey le cuestan las niñas, ¿no? ¿No te has puesto a pensar que tú en tu propia casa tienes el arma más importante? No te entiendo. Lorena, estoy hablando de tu hija. Estás completamente loco. Escúchame bien, escúchame bien, por favor. Tu hija está muy chula. Es muy hermosa. Mi hija no es una prostituta, Martínez. Es que no estoy diciendo que lo es ni que vaya a serlo, Lorena. Escúchame bien. Lo único que te estoy aconsejando es que podría engatusar a Fernando Rey para que pudieras cobrar tu vieja deuda. ¿Tengo o no tengo la razón, mi hija? Sí. Sí. Sí tienes razón. Sí tienes razón, pero en ese caso no podría saber que es mi hija. No podría saberlo. Es que no tiene por qué saberlo. Ella puede pretender que es otra persona y asunto arreglado. Yo creo que... Yo creo que sería mejor... Catalina. Catalina es el tipo de niña que Fernando Rey en lo que sería. En lo que sería. Yo lo sé. Lo conozco muy bien a este desgraciado. Sí, puede ser, Lorena. También puede ser las muchachitas colombianas que trajimos. Digo, pobrecitas. Ellas también podrían regresarse a su país con algo de dinero, ¿no? No sé, no sé, no sé. Necesito pensar esta noche, Martín, necesito pensar. No sé. No sé, no sé, necesito pensar esta noche, Martín, necesito pensar.